Y más de 500 participantes de todo el país se esperan para la segunda edición del Rally del Pacífico que se desarrollará en San Antonio, a la actividad que se realizará el próximo sábado 12 de octubre y que además contará con diversas entretenciones y para toda la familia. Desde el frontis del municipio de San Antonio, pasando por los fundos Miramar, Deyoyeo, Cantarrana, Santa Gloria y Aristía será el recorrido de 34 y 54 kilómetros para damas y varones de la segunda edición del Rally del Pacífico. Entretenida actividad que por meses sus organizadores están preparando con el fin que resulte de gran forma esta iniciativa del deporte en la Comuna Puerto. En el recorrido existirán tres puntos de hidratación, el que contará además con variedades de frutas para los participantes. Señalar que a la actividad se esperan unas 500 personas para darle vida a este encuentro de ciclistas. En Rally del Pacífico es un desafío para que la gente participe y cumpla con el objetivo de terminar la carrera para que conozca la comuna por los fundos que tenemos acá. Son cinco fundos los que se van a recorrer. Tenemos dos categorías, 34 y 54 kilómetros. La diferencia es que uno es para más expertos y otro no tanto. En cuanto a las actividades, hay para toda la familia, consumo y baile entretenido para que asistan en masa a este segundo desafío para los ciclistas de la comuna y el país. Aldo Rojas, uno de los organizadores del evento, invita a los sanantoninos a la actividad. La invitación es para toda la gente que gusta el deporte de la bicicleta. También como lo señalaba José, para los niños que quieran ir ese día al fronte de la Lucha Municipalidad de San Antonio a costar de las 9 de la mañana, estaremos ahí el día 12 de octubre. Una actividad que tiene que ver directamente con la vida sana, con el deporte. Y en el fondo nosotros queremos fomentar el deporte en la gente y también dar a conocer nuestro querido San Antonio. Así que esperamos a toda la gente que nos está viendo, que apoye esta actividad, rallydelpacifico.cl. Ahí encuentran toda la información. En cuanto a los precios de la inscripción, esta tendrá un valor de 15 mil pesos. Y para cualquier información sobre el recorrido, los interesados pueden ingresar al sitio web www.rallydelpacifico.cl.